Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer dos partidas del Up Cup Es el torneo ese que sacaron, que ayer estaba de solo Bueno, que el torneo no, es como una clasificatoria para un torneo Que les cuento, la primera partida de todos, o sea de todas Que empezás con cero puntos, ahí entra gente, o sea todos, ok Todos los que tengan cero puntos, pero ya cuando vos vas subiendo de nivel Por ejemplo si estás, tenés que juntar en total son 20 puntos Si vos por ejemplo tenés 18 puntos, ya te va a tocar con gente que también tiene 18 puntos O sea es gente bastante, bastante buena Como máximo se pueden jugar 30 partidas Y quiero decirles que gané la primera y después no gané ninguna más Y me estaba costando la verdad, porque con la primera hice creo que 9 puntos Después iba muriendo pero mataba bastante gente y llegué a 17 puntos por ahí Y estuve mucho rato para conseguir los 3 puntos que faltaban Porque era gente muy pero muy buena, con mucho nivel que caía Y yo caía siempre en Tilted Hasta que me faltaban 2 partidas, ya iba jugando 28 Me quedaban 2 chances para poder juntar esos 2 puntos y juntar los 20 puntos en total Y gané esta partida que van a ver, primero van a ver la primera que la gané con 13 kills Y después van a ver la otra que al final hasta parecía una screamer, era increíble Así que espero que les guste mucho realmente el video, son 2 partidas Que les digo, estaba muy nervioso porque si no ganaba esa partida Seguramente no juntaba los 20 puntos que se necesitan para poder clasificar Así que eso amigos, espero que les guste muchísimo el video Síganme en Instagram que estamos a nada de los 10.000 Y para tener el deslizar así, ustedes pueden enterarse cuando estoy en stream por ahí Así que eso, síganme amigos que se lo agradezco una banda Así que eso, nos vemos durante el video y espero que disfruten gente Chau No sé, Ivano, pues yo que sé Creo que me hago bien A ver Cero este Ah, porque acá cuando mataste sube el escudo A ver A ver A ver ¿Visto? Entra ¿Eh? Entra, dale Estoy entrando, a ver Voy a practicar A ver, que lo ativo Ah, 300 de material, nada más No se puede, bueno Corregionante Amigo No puede ser Me maté un bot Por no tener balas Concha de puta madre Aquí Gratuito No entiendo de nada Yo cada vez que Me ponen una trampa ahí, muero Sí o sí No, abrió No 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 Estoy posicionando en la tienda No la pude ver ¿Qué tienes ahí, Ivano? Otro No 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 ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Cuál es? Dos El mismo tiempo Eh, se llama... Operación navideña La mujer No lo... Lo compré y nunca lo usé, boludo Y un... Un ala de verdad Es como un cuadro Un cuadro Vuelo estrellado, se llama Ah, ese es el... ¡Uy! Fácil de farmear acá, en este modo Tu hermana es fácil de farmear Un saludo Teo Teo Me agarás toxico de mierda, no... Nooo, la skin que yo quería, amigo I can't be enviado Dale, man, ¿Estás serio, b***? Ya, yo le... Me voy a dar La galletina no creo que salve, hijo No va a salir, creo. No, la galletita no va a salir. Tengo 6 kills en la segunda partida. Tengo a 2 secciones. Amigo, está re lag esto. Me he hecho los huevos. No tomas mate. No, no me lo puedo creer que la caiga así. Tiene fur... ¿Cómo tiene tanto este? ¿Cómo tiene tanto viejo? No. No tengo que ir. Acá, sabote. Ah, son máximos de partidas 30. No, no puedo hacer esto. Ahí está. A ver, me subió la vida. Man, cómo la traijardean, boludo. Cómo la traijardean, boludo. No se muestran. Acá está, mirá. Upa verga este. Dale, no me... Que sea la última vez que me pegás un tiro, la concha de tu hermana. Sí, 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 sí. Soy tóxico. Dí cuál hay. Man, ¿qué hago? ¡Papá! 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 ¿Qué? 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 Mirá, mirá ese Botfeater, la puta madre, viejo Pero ¿Cada Botfeater está jugando esto? ¿Cada Botfeater está jugando esto? Mirá, mirá este, no entiende nada Ah, mató a este, debe tener escudo Mirá, mirá este Botfeater ¿Cuánta vida me dejó que me, hasta lo maté? Ok, acá viene el Tryhard Acá viene el señor Tryhard Señor Tryhard está acá Pobre 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 Se ganó la primera con 13 kills Wow Bueno, bueno, ya van a entrar faltando ¿Cuántos puntos tío? ¿7? 9 9 9, guau, en 3 partidas la vez No, 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 quiero quedar para lo último Arriesgar Quiero ganar y ya hacer el punto ahora No, mirá este con los globos, qué asco que me da viejo Sorteo de 7500 pavos, más viejo que este No, cállense Tengo un Tryhard acá Adiós tus 40 de escudo, pedazo de pete A casa, botardo Me queda uno, eh No puedo hacer la misma de siempre Estaba más perdido este Uno me queda, eh No puedo perder Uno A casa Uuuuuh Llegué Buena Buena, boludo Ay Así me da algo Gracias por preocuparte por mí así, amor Es que está riego No, se me la dio What? No, se me cae Yo no estoy intentando hacer eso Se me va para el costado, ¿por qué? Se me va solo Eso es ¿Voy tengo fuerte? Subile, subile Va a querer, ¿no? Negro de WhatsApp Hostia Vamos Este no F*** Pero como tengo tan pocos mats, boludo Si lo máximo es 500 No, pero tengo muy pocos, man Vale Ah, esta es la ultima encima. No, no es la ultima. Se queda una. Si. Mirá, mirá como tortuguean, boludo. Parece una scream, amigo. ¡Van cá, boludo! ¿Están tortugueando? ¿Qué es esto? ¿Vos viste todas las tortugueadas, boludo? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué dice, joder? Se la reviven eso, man. Man, ¿cuántos tiene, boludo? No, man, chupame la... Chupame bien la pija. Andá, dormite. Pedazo de bobo. Eh, arriba. ¿Estábamos varios libros? ¡Buen asol! Es una hora de Collor! ¡No! ¡Car, gran. Requiero una carga. Está mega, Geschichte. No, 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 no Bobot. Fue la Performance. Amigo, me estoy trabando Abajo de mis construcciones Todo el rato, ¿eh? ¡No! Morí Oh my god, me quedé sin mats Ya sé lo que hacer, boludo Dale, por favor No, morí, ahora sí morí Yo, bueno Pero, ¿qué? Así me mate Gane ¿Qué? ¿No pensás que no voy a caer en este torneito de mierda? What the fuck, re buguea What the fuck ¿Qué se piensa que yo no quedo en este torneito? Easy peasy Pedazo de petes Está pero plagado en bugs El juego de ese